34 dividido por 3 3 es no menos 3, por lo tanto, con 3 3 multiplicado por 2 es 6, excesivo 3 multiplicado por 1 es 3 3 es de closets 3-3 es 0 4 3 multiplicado por 2 es 6, excesivo 3 multiplicado por 1 es 3 4-3 es 1 No hay número que se despegue, por lo tanto, completado, siempre completado con 0 y aquí con punto 10 3 multiplicado por 4 es 12, excesivo, multiplicado por 3 es 9 10-9 es 1, complete con 0 10 3 multiplicado por 3 es 9, subtract, complete 11.3 es 11.3, repet,enser 4, 5, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 11.3 repeats Gracias.